El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Pero esta noche no pescaron nada Cuando ya había amanecido Se presentó Jesús en la playa Sin embargo los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dijo Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos le dijeron que no Él les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y encontrarán La echaron pues a ese lado Y era tal la cantidad de pescado Que ya casi no podían arrastrar la red Entonces aquel discípulo que tanto amaba a Jesús Le dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Al oír que era el Señor Se aseguró la túnica con el cinturón Pues no llevaba más ropa Y se echó al agua Como no estaban lejos de la orilla Sino a menos de cien metros Los otros discípulos llegaron en la barca Arrastrando la red Con los pescados Apenas bajaron a tierra Vieron que había allí un pescado Puesto sobre brazas Y que también había pan Jesús les dijo Traigan pescado Del que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca Y sacó a tierra la red Repleta de pescados enormes Eran ciento cincuenta y tres Jesús les dijo Vengan a desayunar Nadie se atrevió a preguntarle Quién era Pues sabían que era el Señor Se acercó pues Jesús Tomó pan y se lo repartió Y lo mismo hizo con el pescado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mira que hay un comentador de este evangelio Que lo titula de una manera muy simpática ¿Sabes cómo llama este evangelio? Lo llama el Dios de delantal Y si tú escuchaste Te das cuenta por qué Porque es que Jesús está en la playa Y Jesús se pone a preparar el desayuno a sus discípulos Entonces junta brasas Junta piedras Entonces pone pescado Y pone pan Y de seguro algo también de tomar Y después de que ellos llegan Les dice Vengan a desayunar Preparado por él O sea Dios de delantal Las manos de Jesús Ya no ensangrentadas Sino tiznadas Y un poco quemadas Y tal vez olientes A ese pescado A ese pan A lo que él ha preparado ¿No te parece que esto es De una belleza inmensa? Porque Jesús nos dice Vengan y coman Desde el altar Para la Eucaristía Pero nos enseña Que cuando tú y yo También nos quemamos un poco las manos Tenemos que trabajar un poco Para dar el pan a los demás Estamos obrando como él No son oficios entonces Anónimos Ni apartados de él Sino son parte De tanta belleza De tanto amor Hoy aprendamos Gracias Jesús Te ves divino con delantal Te ves hermoso Sirviendo Con esas manos tiznadas Te ves radiante Y sobre todo nos enseñas Que resucitar No es simplemente Levitar sobre nubes Sino que es también estar En el servicio a los demás En la invitación a todos A estar bien Y a pasarla Muy bien Enseñanos Señor A ser más festivos Más participativos Más serviciales Como tú Señor resucitado Que nos bendigas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo